¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con... Melen y Baby Vamos a reaccionar a la fiesta de Joaquín Una fiesta, justo, mira Todo estaba listo y coordinado por Micho el Capitán También estaba el Cholo Iván Con puro riflito alemán El padrino de ese bautizo era el Chapito Guzmán Luego llegaron amistades Trocaduras las unidades Era puro grande del cártel Los invitados especiales Ya estando en su punto en la fiesta Un jefe de equipo con cheta Reportaron por generales Que se aproximan militares Y así pasó En la Sierra de Chihuahua La fiesta de Joaquín Mira, se reportaron militares y todo, ¿viste? Sí Pero esto es ahí Tipo, contestan Reportaron por generales Que se aproximan militares Y así pasó En la Sierra de Chihuahua ¿Quién era el Chaparrito? Disculpen, ¿Quién era Joaquín? De Chihuahua ¿Pero quién era? Joaquín Guzmán Oh, Joaquín Es que el Chapo, otros nombres, tú sabes, ¿no? Es puro enigma norteño ¡Hay otro! Los hermanos López Entonaban la barquita muy bien Cerros y arroyos también El bautista marchaba al cien Y el señor Gumán bailaba con una bella mujer Cayeron los certes Chiquito no dejó de bailar Cayeron Si ustedes me quieren llevar Todo el cerro voy a volar Con el alza papas Aquí parados los guacachar Con el alza papas Se puso bien alta la vara Los de la banda se callaban Se puso más verde el guachito Y se le dio el tijudo a la cara Con permiso dijo Muchito Se retiraron del pasito Quedó comprobado en Chihuahua Que también rifaba el Chapito Oye, ¿fue corto? Sí, ¿no? Me gustó el ritmo Es bien alegre A pesar de que Obviamente siempre sabemos Que son narcocorridos Como se le dice Pero el instrumental Estaba muy bueno también Estaba duro Así que nada Tenemos en vivo pendiente Se hubiese sido más largo Para disfrutarlo Una historia muy corta